Con la intención de detectar cualquier tipo de cáncer de manera oportuna, el Ayuntamiento de Morelia dio inicio en la Plaza Carrillo la campaña Unidos contra el Cáncer. Están realizando a todos los hombres mayores de 40 años una prueba muy rápida, muy sencillita, que es con una sola gotita de sangre. Se les detectan los niveles que tienen para un riesgo de padecer cáncer de próstata. Estamos preocupados por el tema del cáncer de mama, entonces la Asociación de Colcoscopía de los Médicos nos están apoyando año con año, no es la primera vez. El año pasado también se dieron 200 consultas gratuitas por medio de los médicos. En esta campaña se ofrecieron de manera gratuita estudios de Papa Nicolau, antígeno prostático y por primera ocasión se practicaron exámenes de detección del VIH. Traemos aquí físicos más de 100 vales para un estudio específico que se llama captura de híbridos. Ese es un estudio que se realiza para pacientes con ciertas características mayores de 30 años y que tengan riesgo de infección por virus del papiloma humano. La campaña se llevó a cabo solo durante unas horas y por desconocimiento, vergüenza o quizá poca promoción, fueron pocas las personas que se acercaron a recibir el beneficio. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.